Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a seguir jugando más misiones de Disney Magic Kingdoms porque seguimos avanzando con el evento y les voy a mostrar nuevas misiones para poder desbloquear la segunda ficha de Baymax que son los cables y estas son las misiones que debemos cumplir. Continuamos desde el capítulo anterior, completamos la misión y nos dice ¿Ese Shokai se mueve aún más raro de lo habitual o el video tiene poca calidad? No lo sé, estaba mirando a esa cosa amarilla en la esquina de la imagen. ¿La ves? Sí, espera, ¿qué es eso? ¿Puedes acercarte y enfocar la imagen? Creo que eso solo es posible en las series de televisión, giro, pero puedo añadir un filtro de caras. ¿Ves? Ahora la cosa amarilla tiene orejas de gato. Mmm, por algún motivo eso es útil. Y enseguida nos sale otra misión y nos dice Honey, creo que esa cosa amarilla es un bot de combate reacondicionado. Reconozco ese chasis. Pero se mueve de forma autónoma. Si hubiera un cerebro humano, el patrón sería distinto. Y no es el único giro. Mira, en esa foto y en esa, más bots de combate usando el mismo modelo. No sé lo que está pasando, pero tenemos que desactivar una de esas cosas y ver lo que podemos averiguar. Lucha contra ese bot. Derrota a un bot de combate. Y aparece en nuestro parque ese bot verde. Y si tocamos nos muestra cómo derrotarlo. Podemos usar los dos personajes que tenemos ahora. Y los requisitos que nos piden son los siguientes. Un mando inalámbrico lo podemos conseguir enviando a Honey Lemon en una misión de dos horas. También a Scar en dos horas. Y en los cofres de bronce también nos dan. Además, bueno, Fred todavía no lo tenemos, pero también nos daría este mando. Y también nos pide un visor de juego. Que lo conseguimos en una misión de giro de dos horas. Gogo, para los que tengan este personaje en dos horas. Y también en los cofres de bronce aparece. Y más adelante Wasabi también nos va a dar esta ficha. Entonces, para derrotarlo precisamos una ficha del mando inalámbrico y una del visor de juego. Y ahí enviamos a Hiro o a Honey Lemon. Y en tres minutos van a derrotarlo. Y nos da una ficha del cable. Que es la segunda ficha que desbloqueamos para conseguir a Baymax. Ahí pueden ver cuando conseguimos las fichas. Y enviamos a Hiro que en tres minutos va a derrotar a este bot. Cuando conseguimos derrotarlo nos dice Tío, hay terabytes de datos en este robot. Pero el 90% está corrupto. Oh no, quizá tendría que haber cargado mi bolso con algo menos cáustico. No has sido tú, Honey. Creo que esta cosa tiene un sistema de autodestrucción. En cuanto se apaga, su disco duro se estropea. Pero si hay algo de información en buen estado en este bot. Entonces cuanto más bots desactivemos, más datos encontraremos. Guau, tienes razón. Parece que hoy tenemos combate de bots. Y enseguida nos sale una nueva misión y nos dice Vamos a necesitar ayuda para acabar con esos bots de combate. Y no solo para analizar sus discos duros. Las cosas están muy mal. Vamos a necesitar todas las piezas que consigamos. Es como reciclar, pero más violento. Consigue cables de los bots de combate. 0 de 19. Y enseguida Hiro nos dice No tenemos tanta información de esos bots como me gustaría. Pero no podemos esperar más tiempo. He enviado los datos que hemos obtenido al visor de mi casco. Tengo que buscar patrones. En unos cuantos cientos de miles de valores numéricos sin procesar. Genial. Tendría que haberme bebido un té antes. Hay una probabilidad no nula de que entre en coma por aburrimiento. Envía a Hiro a revisar los datos de combate con bots. Esta misión nos demora dos horas. Entonces ahora si entramos al personaje de Baymax. Podemos ver el segundo requisito desbloqueado. Son los cables. Nos dice que en 3 minutos Hiro lo consigue. Pero en realidad esos 3 minutos son los que tarda en enfrentar al bot verde. Que primero para eso precisamos una ficha del mando inalámbrico. Y una ficha del visor de juego. Para poder en 3 minutos derrotar al bot. Y conseguir este cable. Vamos a precisar 20 para Baymax. Yo todavía estoy juntando el primer requisito. Que son los planos. Que nos pide 25 y más adelante vamos a tener que desbloquear la tercera ficha. Que es el chip electrónico para conseguir a Baymax. Bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que me cuenten cómo van con el evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.